¿Deseas que tu televisión antigua se convierta en una Smart TV? Quédate, porque en este video te explicaré de un producto genial que hará que tu televisión antigua vuelva a cobrar vida. Aquí tenemos el Roco Express, su precio ronda entre los $700 y $800 pesos. Vamos a abrirlo para ver qué tanto nos incluye. De primera vista, observamos el dispositivo Roco, con entrada HDMI. Trae incluido su propio control, en el que como ven, trae botones de acceso directo a apps como Netflix o Claro Video. Nos incluyen dos pilas AAA de Duracell y una pequeña cinta para que puedas pegar tu dispositivo Roco a la TV y no quede colgando. De este lado, tenemos el cable de entrada HDMI y también el cable tipo USB y por último, un pequeño manual. El proceso de conectarlo es muy fácil. Primero, con el cable HDMI, se conecta al dispositivo Roco. Después, conectamos el cable USB y listo. Ahora, en la TV, debes conectar el otro lado del cable HDMI y también el otro lado del cable tipo USB. Una vez conectado todo, automáticamente la televisión lo detecta. Lo siguiente es ponerle las pilas a tu control para que lo puedas configurar desde allí. Enchenda su televisión y busca las entradas. Seleccionas la opción de HDMI. Como ves, ya ha iniciado tu dispositivo Roco. Ahora, seguimos con el procedimiento de configuración del dispositivo. Seleccionas el idioma en el que deseas continuar. En este caso, seleccionare español. Ahora, tu dispositivo Roco busca automáticamente las señales de Wi-Fi que tiene cerca. Seleccionas tu señal de Internet y colocas la contraseña. El dispositivo ha comprobado accedosamente. Después de eso, se actualizará tu dispositivo a la última versión de Internet. opyro Member de Internet electrónica. Una vez terminado se reiniciará Después el Roku detectará automáticamente la resolución que posee tu TV Como ven, este televisor es capaz de reproducir a calidad 1080 Te preguntará si se observa bien en tu pantalla Si no hay ningún problema, seleccionas la primera opción Ahora viene la última parte Roku te pide que te crees una cuenta en su página oficial Ahí te pone el link que debes visitar y un código Recuerda muy bien ese código, pues te va a servir cuando te registres Ahora nos dirigimos al link que salía en la pantalla Te pedirá que ingreses desde el código que te salió anteriormente Después te preguntas si ya tienes una cuenta Roku o deseas crear una En este caso seleccionaré crear una cuenta nueva Al crear tu cuenta agregarás tus datos Después de esto viene un apartado de pago Ojo, esto te lo pide si en algún futuro deseas agregar un canal de paga O comprar una película Obtener el dispositivo no te cobra nada Pero si no cuentas con tarjeta o no deseas llenar este paso Solo te vas hasta abajo y seleccionas la opción Omitir este paso Lo siguiente es ponerle un nombre a tu dispositivo Roku En este caso le llamaré mi Roku TV Seleccionas la parte en donde estará tu dispositivo Aceptas los términos y condiciones Y después de esto te da la opción de agregar canales desde aquí mismo Como ven hay un buen catálogo Al terminar te vas a aceptar y listo Has terminado de configurar tu cuenta Ahora en automático el dispositivo empezará a agregar los canales que añadiste en su página Solo queda esperar a que se instalen todos ¡Suscríbete al canal! Y listo Al terminar ya puedes disfrutar de tu contenido de todas las apps que ofrece el Roku Si deseas descargar una app nueva Solo te vas al buscador y escribes el nombre de la app En este caso YouTube Si la encontraste solo le das añadir canal y empezará automáticamente a descargarse Ahora solo te sales y ya tendrás instalada tu nueva app ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres cambiar el tema que viene en predeterminado Solo te vas a configuración Después en tema y seleccionas el que más te muy agrade Le das en establecer como tema y se cambiará automáticamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!